Son las 6 de la mañana y nos encontramos en el campo militar 19-C de la ciudad de Coatzintla, Veracruz. El correnta de órdenes ejecuta el toque de levante y con esta indicación el personal militar iniciará las labores del día. La disciplina militar comienza con el tendido de su cama, el aseo del alojamiento, el aseo perronal, bolean sus botas y su uniforme. Cuentan con apenas 20 minutos para estar listos y salir a la orden del oficial de día. A las 6 y media de la mañana el correnta de órdenes realiza el toque de primer rancho. A esta indicación se dirigen al comedor donde el oficial de cuartel pasará revista de su aseo personal, uñas y manos para evitar alguna enfermedad. Abrir filas, yao. Palmas hacia arriba, yao. 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 El ejército mexicano nos proporciona un juego de 16 minutos, el cual está valorado económicamente y así mismo calóricamente para que el personal de ejército y fuerza enemica tome su alimentación. En este caso nos tocó el menú número 14, el cual es, nos encontramos aquí con la muestra, que es té de manzanilla, jugo de naranja, pollo en salsa verde con papas, frijoles de la olla, fruta de temporada, que proporcionamos manzana, pan blanco y paz dulce. El personal del ejército mexicano, todos los soldados, deben comer aproximadamente 2.500 a 3.000 calorías. Este menú está valorado en 2.890 calorías, pero del desayuno comida hasta la cena. Deben venir perfectamente uniformados y todos sentados al mando del oficial de cuartel. Media hora después se da la indicación solo para aquellos soldados que se encontraban de servicio en la guardia de prevención o realizando labores administrativas para que pasen a comer. Puntual a las siete y media de la mañana, el correnta de órdenes ejecuta el toque de reunión. Los comandantes de compañía conducen al personal bajo su mando a la explanada principal del batallón para pasar lista de asistencia y rendir el parte correspondiente. Acto seguido, el toque de bandera resuena en todo el batalla. Deben métrica. C sueco cuando los necesitaban de ser. En cada Ucana, el bol Normali. Nathmanes de compañía. Luego de rendir honores al Lávaro Patrio, el corneta ejecuta el toque de lista y parte, con el cual los comandantes de compañía y jefes de servicios técnicos dan las novedades. En la segunda compañía me encuentro sin novedades faltistas, formo con uno oficial y otro de mi tropa. Los servicios de transmisiones, los servicios de regalo sin novedades. Los servicios de juicio de prevención personalmente sin novedades. Sin novedades. Posteriormente elementos del Servicio de Sanidad Militar realizarán la revista médica a la totalidad del personal presente en la unidad. Lávaro Patrio Gracias por ver el video. 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 Gracias.